Enamoré de ti mujer, enamorado yo estaré Dino por ninguna razón, yo te he de olvidar, yo a ti corazón Cuando pasas junto a mí, qué ganas me das Te embrazándote en mis brazos, cercándome yo a tus labios, cercándome más y más Me enamoré mujer, de tu corazón, yo no sé qué voy a hacer Si de amarte más, o de olvidarte ya, yo no sé Cuando pasas junto a mí, qué ganas me das Te embrazándote en mis brazos, cercándome yo a tus labios, cercándome más y más Me enamoré mujer, de tu corazón, yo no sé qué voy a hacer Si de amarte más, o de olvidarte ya, yo no sé 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 Yo no sé